No hago más que estar pensando todo el día en ti Si no te tuviera yo no sé qué haría Sin ti te has apoderado de mis pensamientos No puedo olvidarte en un solo momento Y no quiero nada más que amarte así En mis fantasías pierdo la cabeza por ti Y me gustaría ser tu prisionera Oh sí, me gusta esperarte cuando tú me acechas Con toda mi piel y la pasión abierta Hasta que la flecha esté dentro de mí Clávame tu amor hasta lo más profundo de mí Haz que yo me sienta fuera de este mundo Por ti Clávame tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre en mí Clávame tu vida dentro de mi vida Así, quiero que clávame tu amor hasta lo más profundo de mí Clávame tu sol en mis oscuridades Porque con tu luz yo quiero iluminarme Clávame tu amor hasta lo más profundo de mí No te vayas más de mí Cuando él me besa Pierdo la cabeza Pierdo la cabeza Pierdo la cabeza Te lo juro Te lo juro Como me provoca su nombre en mi boca Te lo juro Te lo juro Te lo juro Estoy atrapada No tengo salida No tengo salida No tengo salida Me muero de celos Que nadie lo siga No se toca Se mira y no se toca Ese hombre es todo mío Y me vuelve loca No se toca Se mira y no se toca Te lo juro Que este amor nadie me lo roba Michelle Benjamín Navarro Un rato llega tarde nervioso y el pelo mojado Y por tu actitud se te nota que estuvo a tu lado No te reprocharé si tienes otra mujer en tu vida Pero dime que debo cambiar Tantas veces lo voy a intentar Dime quien contigo camina Con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor Quien se roba tu corazón Dime quien contigo camina Con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor Quien se roba tu corazón Dímelo por favor ¿Qué mal elegiste? Al querer reemplazarme con otra ¿Qué mal elegiste? No fue ni la sombra de lo que conmigo tuviste ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? Una improvisada que apenas se supo besarte Qué poca vergüenza tuviste al querer compararme ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado te dio esa mujer disfrazada de amante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy en el libro que cuenta tu historia, un capítulo aparte ¿Qué mal elegiste? Ya no quiero reprocharte y saber de ti Tengo listo mi equipaje, ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste, te rías de mí Pero debo confesarte, no me hiciste tan feliz Ya no te amo Se acabó el encanto Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Y al mí me firme cuando no quede Cobarde Cobarde Yo te di mi familia y con vida mi vida te burlan de mí No te mereces No te mereces Que te llores Porque eres un cretino Y al final Regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Es mentira Mentira Sigo siendo La misma porquería Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Son mentiras Minaparto Ella Es como tú Cuéntame, cómo has estado El sol no está notado No sabes cómo te extraño Y parece que llueve dentro de mí Parecerá que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún, no sé si algún día, cariño, vendrás aquí Y muero por ti, tú eres así, ¿por qué te quiero tanto y no puedo estar así? Muero por ti y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy feliz No juro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido No juro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas, sin fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprens lo que te necesito No juro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas No juro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas No juro cansarme, llegar la noche apenas sin vida Y al ver nuestras casadas en mi casada no sé lo que haría, lo que haría Porque estuvieras tú, porque vivieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así perdida Él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué Y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero vete ya es tarde, él me pasa a buscar Lo amo a pesar de saber que no puedo amarlo Yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo Él nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida Mas cuando me tiene en sus brazos me siento optimista Yo sé que me engaño comprando mentiras Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo Que lucho con todo mi amor para retenerlo El tiempo que paso a su lado lo paso flotando Mas cuando se pierde por días lo odio llorando Después él regresa y yo vuelvo a amarlo No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo No puedo dejarlo, me asusta pensar vivir sin tocarlo No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos Su amor me hace daño, quisiera dejarlo No estén tu perdida, lo amo Nada te voy a decir, solo tendré que soportar Te juro no lloraré, no tendré que estar bien Es tanto lo que te amo, que no voy a atarte a mi Si has decidido dejarme, solo quiero que seas feliz Pero recuerda, si te vas mal aquí estaré Como una bella durmiente Esperando a que regreses Tú, mi príncipe azul Como una flor en la mañana Esperando a que regreses Esperando a ser regala Por el sudor de tu cuerpo Por la saliva de tus besos Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se encallan Con medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Si quieres que yo siga En tu camino No escuches lo que dicen Los demás El resto de las cosas Que he vivido Se encienden en tu cuerpo De ahora en más Yo soy de las mujeres Como un pasado Y tengo tantas cosas Que contar Con mujeres como yo En una sola noche Te sentirás un hombre De verdad Mi pasado tiene noches Tiene aromas Tiene nombres Pero hoy me siento tuya Nada más Mi pasado tiene amores Alegrías y dolores Y por eso Tengo tanto para dar Rata Sos una pobre rata Te doblaste de mí Sin importarte nada Que creías Que sería la gila Que lloraría por ti En toda una vida Rata Sos una pobre rata Te doblaste de mí Sin importarte nada Si pudiera Arrancarte de mi vida Te juro por esta Que te mataría Me das asco Si me besas Me das asco Si me tocas Me das asco Con pensar Que después de mí Te vas con otra Me das asco Si me miras Me das asco Si respiras Me das asco Con pensar Que te remontabas A escondidas Rata Si, claro que estoy llorando Si me das asco Que hiciera una fiesta Como despedida Y aplaudir que te vas Destrozando mi vida Que el hielo de medalla Corriendo a pedirle a Dios Que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele Mejóreme Pero vas a volverme a buscar Y me advierto Que voy a pegarme DJ Benjamín Navarro Si me desas el suelo Con este locuro Me empezó a pedirme perdón Y no dudo Que me digas Por un beso De mis labios Y me rogará Que la toquen mis manos Sé que voy a gustar Cuando vengas llorando Me voy a burlar Desde al verte arrastrando Te arrepentirás De haberme conocido Porque me declaro Tu peor enemiga Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte amante A llorar a otra parte Sabe que me gusta Y me da bronca Que me esté quitando Lo que quiero Sabe que de envidia Estoy mirando Como entre sus manos Barriendo Nada le importó Que yo sufriera Por estar de ese hombre Enamorada Esa mala amiga Me ha robado El cariño bueno Que él me daba Y sabe que estoy Con bronca Como una loca Por celos Y sabe que estoy Herida Que estando sola Me muero Y sabe que estoy Con bronca Como una loca Por celos Y sabe que estoy Y sabe que estoy Herida Que estando sola Me muero Que estando sola Me muero Mi vida Mi vida Tu Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te hiciste Indispensable Para mí Y Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te afirmen Ya no tiene caso Que lo entendés No me quedan ganas De sentir No, no Te llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Buscando camino En otra parte Mientras busco el tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Igualmente No existe amor Perfecto Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que me hiciste tuya Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo a su mano Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando no eras Ani dispensable? Me pides que te ofrece Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca Que en mi corazón Trigues a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura? Te hubiera sido antes Así ya no tendría Estas ganas De rogarte DJ Benjamín Navarro